Ministerio Cristiano Policial de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad realizan jornada de oración en los diferentes municipios de cada departamento del país y este día han visitado nuestro municipio de Olanchito. Efectivamente ya este es nuestro 178 municipios que estamos trabajando. Hemos iniciado en lo que es la zona sur y ya pues andamos por acá. Terminando hoy lo que es la jornada de oración en el departamento de Lloro. Vamos a Colón si nuestro Dios lo permite. Y el motivo no solamente es la policía, va dirigido a lo que es todas las autoridades tanto civiles como militares, el mensaje del arrepentimiento. En este caso pues Dios nos ha regalado más tiempo, el COVID no nos ha matado, Dios nos ha guardado y entonces seguimos pues presentando esta palabra. Buscar el rostro de Dios y prepararnos porque el tiempo de Dios nadie lo conoce, no sabemos cuánto vamos a estar en esta tierra, por ende la preparación tiene que ser muy importante en cada ser humano. Inicialmente fue como las iglesias se cerraron y todo esto estaba en contra de la situación, pues llegamos a la conclusión que no se podía parar. Y como a Dios no se le terminan las opciones, entonces la Policía Nacional ha sido el medio para llevar un mensaje tanto a la policía como lo que es a la población general. Creo que de la mejor manera posible y agradecemos de una manera muy especial a mi inspector Gómez por el trabajo que se ha realizado, la movilidad y todo el apoyo, es muy muy interesante y lo que es el departamento de Lloro pues ha sido una gran bendición visitarle y creo que continuaremos haciéndolo. Por lo tanto el inspector Víctor Gómez, jefe de la Policía Nacional de Olanchito, comentó que para ellos es muy importante que se lleve a cabo esta actividad y que se dará consecutivamente. Claro, bueno usted sabe que lo más importante de nuestras vidas es tener la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, ya que es quien nos guía para tomar las mejores decisiones y en hora buena y en la mejor hora nos ha llegado la oportunidad de recibir la palabra por parte del Pastor Erling que viene del Ministerio Policial. Hemos tenido la oportunidad de compartir, de escuchar la palabra y pues pedir por las autoridades del municipio y tratar de pedir para que esta situación cambie en este lugar. ¿Todos los miembros policiales la han recibido? Claro, todos los compañeros que estamos aquí en el sector de Olanchito recibimos la palabra y a nivel de departamentos está realizando, el Pastor Erling ha realizado este tipo de jornadas de oración. Por lo tanto el inspector Víctor Gómez, jefe de la Policía Nacional de Olanchito, comentó que para ellos es muy importante que se lleve a cabo esta actividad y que se seguirá dando consecutivamente. Claro, previamente ya está previsto que se van a realizar jornadas de oración los días martes y jueves, verdad, porque es una parte fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo. Así es, nosotros somos parte del Ministerio Cristiano Policial de Honduras, venimos de la Secretaría de Seguridad y el objetivo es llevar un mensaje tanto a nuestros compañeros policías como también a la población en general, autoridades, donde Dios, que pues si nos tiene con bien hasta el momento, Él tiene un propósito grande para cada uno de nosotros y en este momento pues el Pastor de nuestro Ministerio pues ha invitado un poderoso mensaje y a la vez ha orado por cada uno de los municipios. Ya el día de hoy hemos culminado con el Departamento de Lloro y estamos muy alegres porque los compañeros pues han aceptado con gran aprecio todo lo que se ha hecho y pues dicen que se sienten súper, súper alegres por este mensaje poderoso pues que Dios nos ha venido a dar en esta tarde. Pues nosotros miramos que hay necesidad, bastante necesidad espiritual como la comida da fuerzas a nuestro cuerpo, pues escuchar la palabra de nuestro Dios da fuerzas a nuestro espíritu y podemos ver que nuestros compañeros cuando escuchan la palabra ellos desean que nosotros sigamos con esto, que esta actividad se siga dando e incluso ya se han hecho alianzas con varios pastores locales para que ellos visiten las jefaturas municipales y ellos puedan estar orando junto a nuestros compañeros. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!